¡Vale, dale, 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 dale! Bueno, primero un saludo para todos. Bueno, agradecido que me hayan recibido. Y muy complacido, la verdad, de haber venido a conocer el lugar, que no lo conocí. La verdad, y poder, bueno, comenzar con esta charla. Estoy visitando los clubes, más que nada a los preparadores físicos y poder intercambiar un poquito las formas de la metodología de trabajo, las formas de realizar la tarea que va a ser en conjunto, vamos a compartir los jugadores y pienso que más unión y más conjunción tengas será lo mejor para la selección. Las instalaciones son de primer nivel, en cancha, en vestuario, gimnasio, el hotel. Y bueno, la verdad que es de primer nivel para un equipo y para una selección. Así que teníamos los comentarios, pero ya le digo, creo que superó la expectativa que yo tenía al poder venir acá. Así que felicitarlo a todos y el compromiso de todos, de mantener esto que es excelente para trabajar y se respira un buen ambiente y eso es fundamental.